Seguimos, vamos, míralo, míralo, míralo como siente, ilusión tiene, esos ojitos están casi llorando. 468 José Vicente Selvas, en Pérez. José Vicente Selvas. Bueno, bueno, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? Cuéntanos, ¿a quién dedicas eso? 414 Juan Antonio Rico Lorente. ¿Es caridero? Yo también. Bueno, pues ya somos dos carideros, sí señor. ¿A quién dedicas la llegada? ¿Lo ves? Andrés. Andrés, pues mira, saludamos ahí, este caridero con mayor profesión, sí señor. Vale, vamos con el visito, vamos, vamos, vamos con el visito que se nos escapa. ¡Vamos con el visito! ¡Vamos con el visito! ¡Vamos con el visito! ¡Vamos con el visito! ¡Norabuena! 38 Manel Barroso Adame. 816 de Bona Barrios Romero Tenía un problema con el dedo y al final la apoyó a usted Pero Manuel Barroso, enhorabuena Sacamos esa foto, si quieres Porque la has conseguido, sí señor 6 horas 45 minutos, un tiempo Bueno, bueno, que me dice Débora Cuéntanos, Débora, ¿cómo ha ido todo? 810 sirenes de aeros de Nicolás Bueno, Bueno, Manuel quiere decirnos algo Bueno, yo quería decir una cosa muy importante, que les he dicho todos los retos. El primero ha sido antes de salir, que yo conozco. El primer reto que he dicho antes de salir de la cara, que es ayudar a los enfermos de la cara. 300 Marcos Cándido Miranda Rubio. 455 Pedro Sánchez Real. 519 Alfonso Zambrano Rodríguez. 134 Juan Manuel Gallardo Carrillo. 409 Francisco Rey Martínez. 310 José Luis Morales Espejo. 151 Juan Miguel Gallardo. 168 Juan Miguel Gallardo the Santa Cruz. ¡Gracias! 232 José Tomás Lozada Delgado Los legendarios con un José, sí señor, José Tomás, ahí lo dejo No da buenas José Tomás, sí señor, bueno, ¿a quién dedicas la llegada? ¿Hablas? Dejamos, vale, cuídate esa garganta, que como tenga que ser el pique... 89 José Manuel Cifuentes Gómez Bueno, pues José Manuel Cifuentes, sí señor... José Manuel Cifuentes, ahí estamos, al bajar de 7 horas... Muy bien, muy bien, muy bien... Muy bien... Muy bien... Doña Mujer Mirada... Vale... 233 Leonardo Lozada Del Sol 221 Juan Vicente López López Rey ¡Adelante! ¡Emoción! ¡Sí! 166 Adrián Gómez Villegas 320 Israel Moreno Medina ¡A ver! ¡Sí te viene! 500 Francisco Vera Castilla ¡Adelante! 501 Francisco Vera Muñoz 13 José Manuel Aguado Gutiérrez 412 Nicole Rivera Tounsen Bueno... ... 469 Francisco Serrano agregado 7 años y 6 años 334 Jorge Navarro Marín 479 Antonio Raúl Suárez Hernández 259 Francisco Martín Pérez 461 Gustavo Adolfo Sánchez Taboada 118 Mariano Escriba Porras 71 Luis Campos Pérez 326 Walter Benito Muñoz Guillén 189 Antonio Hierro Ignacio 28 Juan Carlos Arteaga Moyano 303 Guillermo Molina Carmona 195 Francisco Manuel Izquierdo Cervera 206 Ana Jurado Rojas 57 Luis Caballero Jurado 473 Luis Solano Benítez 57 Luis Caballero Jurado 473 Luis Solano Benítez 383 Juan Francisco Pérez Moreno 52 Antonio Borreguero Guerra 180 Tomás Heras Yeste 178 Alberto Aro González 24 Miguel Ángel Arana Fernández Bueno Miguel Ángel, cuéntanos Cuéntanos Miguel Ángel, de esos pasajes, sincero ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? De esos pasajes y como adentro de la Universidad Municipal 226 Carlos López Muñoz 328 Miguel Muñoz Sierra Miguel Julián, enhorabuena, eh, sí señor 441 Juan José Ruiz Montero 102 David de la Paz Martínez 114 Domingo Manuel Domingo Carrillo 379 Francisco Pérez Huesca 388 Paco Pérez Santofinia 401 Javier José Quero Solier 4110 Camila 42 53 43 24 Speed 49 43 51 44 43 42 45 Noventa y nueve Manuel Cuínez Jiménez. 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 Noventa y nueve Manuel Cuínez Jiménez Jiménez. Noventa y nueve Manuel Cuínez Jiménez Jiménez. Noventa y nueve Manuel Cuínez Jiménez. Noventa y nueve Manuel Cuínez Jiménez 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 508 Rafael Francisco Villaldea Villaldea 111 Iker Díaz Tuduri 254 Miguel Ángel Martín Barrio 329 Raimundo Murcia Pérez 264 José Martínez Alonso José Martínez, andén a cogerse en la osta del Agroacil Sí señor, andén a cogerse en la osta Es el lema del club del equipo del Agroacil ¿Puedes hablar? No, me te dejo Vale, no te tienes que hacer lo que si no la mujer te tiene que lavar la camiseta Por favor ¿No estáis solos? Por favor, llegamos a meta Vamos a ir Adelante 812 Juan Manuel Pérez Melgar Juan Manuel Pérez, sí señor 319 José Antonio Moreno García 151 Antonio Cayetano García Rodríguez 76 Lucinio Cañamero de la Cruz 498 Francisco Velázquez Fernández 450 José Luis Sánchez García 477 Raúl Jesús Soriano Palma 81 María Isabel Caro de la Rosa Isabel, enhorabuena campeona, muy bien No mires al suelo, mira la meta 361 David Pareja Raposo David Pareja, sí señor Salud 431 Juan Manuel Pérez Philip 9750 Denver de la Rosa 981 Whitney United River飯 902 Davidfoundland allein 301 episode 491 hopes 9420 Denver de la Rosa Winаж 644 458 shopping 509 Antonio Villarumaer 209 Antonio Villarumaer 302 Javier Molina Aguilera 275 Ignacio Martínez Rodríguez 25 Francisco Arcos Serrano 60 Juan Tacalabuic Veida 332 Pedro Navarro García 1431 Carlos 43 kilómetros ahí nos veremos en tu pueblo estoy el 1 de octubre ¿vale? venga es una carrera montaña muy bonita Caravaca del Atlas 96 Alberto Cortés Sabio 380 Juan José Pérez Marín Juan José Pérez Marín bueno Juanjo es una buena sí señor pasito a paso vamos ahí pasito a paso la mitad la tiene 460 Roger Sánchez Sitija bueno pues y ya es una buena 513 Andrés Zambrano Randado eres una máquina 451 Miguel Sánchez Jauregui Castillo 54 Antonio Vicente Botella Sánchez 274 Javier Martínez Resina 146 Tamara García Navarro San Franjo los 20ys Los 20ys San Franjo ¡Suscríbete! 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 109 Alonso Delgado Redondo 376 Manuel Pérez Gómez Manuel Pérez Gómez Manuel Pérez Gómez Chicos, no paréis 446 César San Florencio Madugán 183 Javier Hernández San Salvador César y Javier César y Javier 51 Ignacio Bollullos Prado 185 José Javier Hernán Sánchez 330 Alejandro Navamuela Nega 90 Juan José Cintado Fernández 402 Francisco de Paula Ramírez León 266 Alfonso Martínez Díaz 7 horas 23 minutos Atención Porque es la Asociación APAZ Él es ACMES Sois unos máquinas, enhorabuena Muy bien, sí, bueno ¿Qué tal, cuéntanos? Oye, la bicicleta más moderna ¿Qué tal, cómo ha ido la experiencia? Pues mira, ¿desde dónde ha subido? De que viene Yuchi Yuchi, que viene a acompañar a Yuchi 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 Yuchi, te quiero Yuchi 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 Yuchi, vamos Yuchi 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 282 Nuzi Martos Ortega Eres una máquina, enhorabuena 265 Álvaro Martínez Delgado 240 Juan Luquez y baja 43 Ángel Benito de la Peña 27 Alicia Arroyo Gómez 357 Diego Palacios Lanzas 169 David González Moreno Yo creo que aquí somos todos Jorge Abasca Vamos por ti, vamos por ti, vamos por Jorge Abasca Porque Music Marto ha cogido hoy con el fuerte aplauso, fuerte aplauso Os pido por favor, nos ha reunido, nos hacemos una foto 456 Máximo Juan Sánchez Ruiz Los a Dinoros, a Coque ¡Pasa! Enhorabuena Music Marto, enhorabuena Enhorabuena Music Marto 337 José Luis Nortes Villa Nortes Villa Eres un Máquina Por favor, despejadme la meta, por favor Y despejadme la meta Aquí viene gente, no puedo hablar de coche Echar la foto después Sí, señor Por favor, despejadme la meta Categoría minimalismo, puro y vivo Esperate un momento Sí, señor Noventa y cinco Rafael Correa Fernández ¿Has conseguido yo que... Ciento noventa y nueve Ángel Luis Jiménez Alcaraz Primero que consigue subir al deleta descalzo Sí, Juan H Mirad, mirad los pies Mirad los pies A ver la planta 517 Eduardo Pérez Arco 244 José Ramón Maldonado Vázquez ¡Aplausos! Nada buena, eh Nada buena, caballero 286 Agustín Mata Ramos Agustín Mata, nada buena Ya ¿Y qué ha estado? No, no, cuento говорю Ah, loco, cómo está la fiesta No, 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 no A la lucha Yo venía Ahí No Introduc� Sindas O Netflix ¡Vamos a darle el fuerte aplauso al siguiente minimalista! ¡Sí! ¡Amigos del descartismo! ¡Vamos! 177 Juan Gutiérrez Morales 480 Cecilio Suazo Rodríguez 105 Juan Carlos del Río Filter Bueno, ¿qué me dices? Vamos, la llegada también para ti Si se dio, bienvenido, compañero, pone ahí ¡Vamos, Manuel! ¡Mano para mí! 440 Manuel Ruiz Jaén Ahora, sí, la asociación acá, ahí, con los compañeros Compañeros de la asociación APAC, que empujan a nuestro amigo Andés Peña Andés ha subido al veleta, gracias a todos tus compañeros de la asociación APAC, de Yonca 390 Andrés Pernias Chumillas 40 Juan Bastida Ramírez 198 Juan José Jaén Roldán 223 Antonio López Martínez 88 Miguel Chumillas Martínez Sois unos máquinas, enhorabuena 202 Manuel Jiménez Martínez Bueno, pues nuestros amigos del ONCA Asociación APAC, Manuel Jiménez Muy buenas, muy buenas amigos, muy buenas Lo habéis conseguido, lo habéis conseguido Entre todos, entre todos Lo habéis conseguido Pero sobre todo, Juan Bastida Muy bien ¿Quién queréis que hable? ¿Andés? ¿Juan? Bueno, Andés Nos ponemos detrás, chicos, para la foto Andés, tres días Andés, ¿cuántos años tiene? 12 216 José Juan López Fernández ¿Quién más joven que ha subido el veleta? 247 Luis Manuel Manzanero Fernández ¿Qué es para ti? Toda esta colla que has conseguido De la asociación APAC Que está chulo, pero tengo frío A ver, ¿alguien? Una saquetita, por favor, para Andés ¿Qué tiene fresquito? ¿Qué tal Andés? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado De este desafío? Lo sé, todo Sí, sí La compañía La compañía ¿Sabes? Andés Realmente Con 12 años que tienes Tienes una vida por delante Eres un ejemplo de superación personal Y realmente Te queremos mucho Mira 234 Marta Lozano Jiménez Eres una máquina Guapa y con dinero Dile salud Hola Dile Os quiero mucho Lo he conseguido Y he vencido al Beleta Os quiero mucho Os lo he conseguido Y he vencido al Beleta ¿Vamos? 155 Miguel García Valdecasas Rodríguez Saludad ¿La mamá dónde está? Ahí Es muy bien ¿A ver la mamá? ¿Dónde está? Dale un par de besos Tienes un hijo maravilloso Tienes un hijo maravilloso Vale Miramos a la cámara siempre ¿Cómo te llamas? Zumi Zumi Hablamos Quiero dar las gracias A todos los que han hecho posible Y a los que Sobre todo Un 10 Sobre todo Andés Andés No te vayas Te voy a pedir Te voy a dar minutos de tu tiempo Andés Te vas Acompañar 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 497 María Isabel Velasco Romero 291 Estrella Rocío Medina Rodríguez ¿Quiere saludarte? Acompañar Acompañar Llamala mamá Mamá Es rápido Mamá Pues va Cuelgale la foto a alguien Álvaro al juez Claro que sí Esto es lo que es 429 Luis Rodríguez Pérez Ahora estamos todos Este fuerte aplauso Viva la vida Viva la vida La vida es maravillosa No la dejes perder Vive segundo a segundo Porque realmente Pero creo que sí Ahí tenemos Al siguiente finalista Que tenemos Que llega a meta En estos momentos Porque también Él tiene su historia Que contarnos 283 José Martos Sánchez José Martos Sánchez José Martos Sánchez Enhorabuena caballero Sí señor Sí señor Sí, es que se oye, y quiero que se oye los que vengamos para acá. Nosotros queremos oír el llamativo. Sí, ya, estoy tomando la conversación de esta tarde. ¿No es lo que nos vemos? Sí, está bien. Bueno, mira, sí. Ay, no estás solo, claro que no. Debajo lo que quiero mencionar. Aquí, un fenómeno, porque tú también el de Leta lo has conquistado. José Antonio, por favor. 249 José Antonio Martínez Ross. Como también enhorabuena, sí señor, Antonio Escri... 119 Antonio Escribano Navas. 7 horas, 69 minutos. 7 horas, 69 minutos. Venga, vamos, y va por ti. Venga, fenómeno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo diga más? Antonio, venga Tony, mi amigo Tony, llega a meta. 7 horas, 42 minutos. Oye, muy buena. ¿Se me cuenta? ¿Qué tal la experiencia? ¿Se7? ¿Se7 Miravete? ¿Sí, señor? ¿Cabañero? ¿Cabañero? Adelante. 387 Antonio Pérez Sánchez. Vamos ahí. Juan Manuel... 301 Sergio Miravete Zaragoza. 23 Juan Manuel Aparicio Quijorna. ¿Qué me dices? Venga, vamos, Cristina Crespo. Esta chica guapa se la aplaude. Esta chica guapa se la aplaude. 97 Cristina Crespo Ross. Cristina Crespo, te queremos. Te queremos, yo te quiero mucho también, ¿eh? También. Bien. Bien. Ahí, los tenemos que quieren llegar a la meta. Vamos a darle el homenaje que se merece. No es la primera vez que nos visita. Vamos a darle el fuerte aplauso porque es el quinto Beneta. Sí, señor. Sí, señor. Os den Yilmaz. Vamos fuerte aplauso. Os den Yilmaz. Sí, señor. Cinco años poniendo el Beneta. Y lo dejo. 512 Os den Yilmaz. No quiero que mires al suelo. No quiero que vayas hablando, por favor. Vamos ahí, Manuel Alcaide. 16 Manel Alcaide Pérez. Este homenaje, vamos a darle esa atención especial. Así que, lo has conseguido. Miguel de Nueva Buena, caballero. Sí, señor. Vamos ahí. Vamos a darle el fuerte aplauso. Saluda a la... 322 Marcos Moriche Ocaña. En hora Buena. Vamos a darle el fuerte aplauso. 210 Daniel Lier. Estar muñe Corona. Asiño. Mila Mart Uk lo considera. Las dos ventajos. Los dos ventajos. Estar muñeco. Eso. Estar muñeco. Estar muñeco. Estar muñeco. Costeo. Estar muñeco. Estar muñeco. Mira, míralo, mira lo que bien sube Pero mira lo que bien de dedo, sí señor Lo tienes, eh Lo tienes, tienes el veleta Tienes la veleta ahí Ya ha subido toda la altitud Todos los positivos lo han subido ya Vamos ahí, sí señor Vito Alzando las manos 370 Víctor Manuel Pérez Molina ¡Manuel! ¡Nada buena Víctor! ¿Y qué me dices de esta pareja? ¡Esta parecita de oro! ¿Tú ya has llegado? Pues vamos a la chica ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Soy amigos, eh! ¡Soy amigos! ¡Parecita amistad! ¡Amistad, amigos! ¡Pero adelante! ¡Sí! Bueno, bueno Samuel y Yolanda No quieren llegar a la meta Hasta que no llegue su compañero ¡Vuestro maestro! ¡Claro que sí! ¡Ole ahí! Ese es un detalle Yo creo que el primer detalle Que he visto De los corredores Esperar No han esperado Pero cuando van a usar La línea de meta Porque el gonómetro corre ¡Adelante! 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 Yo te quiero mucho, eh. Quiero que llegue esa meta. La tienes ahí. Has subido ya, te has quitado todo positivo y estás ya aquí. Vas a besar el suelo cuando llegues a meta, claro que sí. Venga, vamos, José Luis García, lo tenemos ahí. 147 José Luis García Ovalle. ¡Feliz García! ¡Sí, señor! ¡Siete horas! Soy mujer, Erika, vamos, valiente, venga, Erika. ¡Sí! 452 Erika Sánchez López. Alzando las manos, tocando las nubes, lo más alto. ¿Y usted lo más alto? De ganada. ¡Sí! Habéis conseguido algo desde las 7 de la mañana que dimos la salida. Vosotros sois héroes. No solamente el primero es el protagonista, sino que tú, también, venciendo al de letra. 432 Tomás Romero Fernández. Tomero, Juan Carlos. 219 Juan Carlos López León. Juan Carlos López, Tomás Moreno. Enhorabuena, chicos, porque realmente lo habéis conseguido. ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Valiente! ¡Vamos, Manu, te queremos! 208 Manuel Jesús Lala Sánchez. Manuel Jesús Lala Sánchez. ¡Vamos a darle la bienvenida! 428 Alejandro Rodríguez Guillén. 428 Alejandro Rodríguez Guillén. Rodríguez, también conquistando el Beleta. Enhorabuena, Alex. Enhorabuena, campeón. Sí, señor. 7 horas 55 minutos. A falta de 5 minutos para las 8 horas. Estamos esperando a los últimos clasificados. El año pasado tuvimos a Chupespaco. Ese año no ha podido ser. Pero bueno. ¿Quién será el último? ¿De quién estará el pasito? Llegamos a Greta. Os doy la bienvenida. Vale, valiente. Enseña el numerito. El dos sal, el dos sal. Vale, bueno. Hay que enseñárselo al informático. Vamos, caballero. Vamos ahí. Sí, señor. Ahí, desde Elche. ¡Ole! 20 Antonio Álvarez Espín. Antonio Álvarez. Policía local de Elche. ¡Ole! Y a punto de llegar a las 8 horas. Bueno, me subo por aquí. Porque si las subidas son muy duras. Porque toda partida es de 1871. Es una carrera especial. Hay carreras en musas, pero como el Violeta no hay ninguna. Erika, ¿a quién dedicas esta llegada? 415 Sergio Ríos Cruz. A todos los que han querido a mí en este tiempo. A mis amigos que han venido mucho a verme. A mi marido que me aguanta muchísimo. Y bueno, no está aquí porque está en Elche, pero también a mi padre que, bueno, pues me ha enseñado a ser un poco más fuerte. Muchísima canción se dedica a sus palabras fanas emotivas. Nada bueno, un besito. Pues esta es la historia de Erika. 182 Antonio Hernández Moreno. Antonio Hernández Moreno. Soca el 25, Antonio. Nada bueno. Yo voy a comentar la historia de hace... 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 Hace años. Estamos hablando... Bueno, pues, sí, sí. Adelante, Antonio. Faustino, Faustino, Venturi. Este señor lleva... 288 Antonio Mateo Salazar. ...es el teleta. 20 teletas llevan sus tiernas. Faustino, Venturi. 386 Faustino Ventura Pérez Rodríguez. 292 Samuel Mena Fernández. 235 Yolanda Lucena del Barrio. 296 Ildefonso Mesa Sánchez. 152 Rubén García Rodríguez. 152 Rubén García Rodríguez. 152 Rubén García Rodríguez. Claro que sí. Antonio Bermúdez es de Vigo. Sí. Esa playa de Samir. Ese hotel que hay en frente de la playa. Vigo es una ciudad... Este señor tiene una discapacidad. A los 13 años, unos de los médicos le pusieron una escayola en el vaso. Una escayola, 40 días, 40, no sé. Cuando le quitaron la escayola, tenía el vaso roto. Puede enseñarnos, ahora cuando venga, nos enseñará cómo quedó el vaso. 11. Francisco Javier Avellán Fernández. 245. José Mancilla Jiménez. 458. Gonzalo Sánchez Sánchez Calabuic. Bueno, Gonzalo, camina. Tenemos aquí el poes, ¿sabes? Gonzalo Sánchez Calabuic. Enhorabuena. Sí, señor. Allí estamos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Un minuto, es una persona, superación personal y sobre todo va a ser una dedicatoria especial, una dedicatoria desde lo alto del violeta a quien... 273 Nieves Martínez Olmo, 150 Román García Roca Un minuto, a la habitación chiquillas y al club de Piparoja para el 10m de Piparoja Bueno, y dar las gracias a la organización porque todos los avitallamientos correctos, aguacía y una bonita carrera espero el año que viene poder estar aquí en mejor forma que disfrutar con vos Gonzalo, vete vaya porque tu mujer ¿cómo se llama? Gonzalo Lucía Lucía la Molda del Tren que me dio chiquillos Lucía la Molda que adolescente que tu nombre se ha escuchado en los más altos 439 Mari Carmen de los Santos Moya y tus hijas también han estado con él porque las hemos nombrado y las hemos mencionado besitos a una amiga Lucía la Molda el club te quiere mucho chica a ti 470 Ismael Serrano García bueno Ismael Serrano García 192 Manuel Hortal Molina Manuel Hortal Manuel Hortal sí Manuel Hortal Molina sí señor bienvenido descansa 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 la Molda del Tren la Molda del Tren la Molda del Tren 129 Emilio Fulkie 474 Jesús Solano Gómez 142 José Manuel García Luque bueno oye Emilio Emilio cuéntanos cuántas divisiones llevas 20 consecutivas 20 consecutivas que aún tienes voz y todo y la harías de nuevo seguro de dónde eres de dónde eres de dónde eres cada vez miren que llega la Molda del Tren 397 Benjamín Jorge Portolópez, 77 Fabián Carballo Cofler, 396 Carmen Portolópez. 50 Juan Carlos García León. ¿Cuántos años tienes? 59. ¿59 años? No sé si eres la más mayor de los 50 kilómetros. Sí. Sí. Confirmado ya. Hola ahí. Pues hola ahí, fuerte aplauso para Carmen, la Carmen del Beletap. Carmen, un besito. No, no, no. 394 Francisco Poderoso Romero ¿Qué ha subido el deleta? ¿Qué ha vencido el deleta? ¡Sí! Está muy emocionado, la afición ¿Cómo la quieren? ¿Las chicas? ¿Cómo la quieren? Bueno, sí, Paco, Paquito, te queremos, Paquito, 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 te mereces esa ola Paco, Paco, has conquistado el deleta, tú lo vales mucho y estas son historias que nunca se olvidan Te queremos, eh, te queremos mucho, eh, Paco y yo, sí, señor ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Va, que hable, que agradezca Sí, y si te emocionas, mejor, esto es vivible en directo Paco Si hay emoción, es más bonito Cuéntanos, ¿qué tal la sensación? ¿Ha sido la primera vez? Sí, ha sido la primera vez La primera vez la mejor Sí, seguro Sí, seguro ¿De dónde eres? De Almería ¿De Almería? ¿Se quita de aquí? Tierra de Almería Si te la sabes, cántala Sí, gracias Preséntanos, ¿quién son estas mujeres? De nombre Nombre y apellido Es difícil, es, conforme pasan los años, mantener a los padres Estos mismos, ahí, que te acompañen ¿Sabes? Porque cada uno sigue su camino ¡Pues este aplauso! ¡Pues este aplauso para Pacillo! Porque realmente, se lo merece ¡Se lo da buena a Pacillo! Nunca vas a olvidar esta mención especial ¡Cáspen! ¡Cáspen! Esta carrera tan emotiva es para ti ¿Para quién es? Esta carrera se la quiero dedicar Estamos aquí con Carmen Costa Me he pedido que por favor Quede dedicar esta carrera Con todo corazón Con todo cariño Carmen, eres la Carmen del Beleta Y esta Carmen Quítate la capa Quítate la Porque en directo hay que vivir esa emoción 341 Rafael Olalla González La dedicamos a Fernando García Valenzuela Un fuerte Y viva a Fernando García Valenzuela Un fuerte aplauso para él Un fuerte aplauso para Fernando García Valenzuela Miramos al cielo Señalamos el cielo Porque va para ti Fernando García Valenzuela Esta dedicatoria De allí donde estés Te queremos mucho Te queremos mucho Me hubiera gustado conocerlo Carmen del Beleta Bueno pues sí caballero 252 Félix Martín Aragón 94 Loreto Corona García Félix Martín Aragón Loreto también mi amiga Loreto Lo has conseguido Loreto Sí Loreto Emoción 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 Feliz Martín Muchísimas gracias Muchísimas gracias por acompañarla Os conocíis Os conocíis En la salida Y habéis ido juntos 422 Félix Martín Loreto Es tu primera Loreto No os vayáis Porque esa mención especial También 422 Senen Rodena Serraez 70 José Francisco Campos Martínez Senen Y Francisco Loreto ¿Cómo estás? Es algo emotivo esto ¿Qué tienes? 33 384 Manolo Pérez Orcajada Enhorabuena 44 José Antonio Benlanga Giralde Antonio Benlanga Enhorabuena Esto es lo que es Se conocen Desde salida solo Desde la salida Hasta la meta Kilómetros Que hacen más que una amistad Que le he dicho Loreto ¿A quién dedica Se está llegada? A mi padre Que murió hace 5 años A mis hijos A mi pareja Y a él Enhorabuena Enhorabuena Loreto Un besito Feliz Claro que sí Seguí casi Triunfaje en el deporte Como en la vida Pues que Con ese camino Os coméis el mundo Enhorabuena Bueno pues seguimos 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 Con buena música Revisando Porque Los últimos 6 protagonistas De este 73 edición Caballeros Y señor 84 Francisco José Cegarra Rosa Ocho horas 21 minutos 33 edición Viviendo Los últimos minutos De esta 33 edición 6 de agosto Del 2017 En el segundo pico Más alto De Canadá Porque el más alto Es el Mula C Y sí Mi amigo Álvaro Sobre todo Gracias a Álvaro Con que ha sido Quien Ha subido En su coche Todo el equipo Del sonido Que el más alto De esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primer domingo de agosto! No faltéis a la cita 1-104 José Luis Del Pino Fernández ¡Gracias! 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 ¿Estaba yo? Me parece que era la primera vez que estuve. Sí, sí. En la edición 29. Sí. Fue cuando llegué ya y conocí el Beleta. ¡Ah! Me encanta habernos visto de nuevo. ¡Nada buena, caballeros! ¡Cielo! ¡Alza las manos al cielo! ¡Un aplauso! ¡Los vemos! 277 Juan Martínez Segato. ¡Martínez Segato! ¡No! 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 ¡40 me he recuperado! ¡Los vientos caídos por ver! ¿Sabéis si hay mucha gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ese es el más grande! ¡La línea del Beleta! Juan Antonio, Julián, enhorabuena caballeros, enhorabuena